muy buenas criaturas y mutantes de la frecuencia de la novena dimensión sean bienvenidos a un nuevo episodio cada jueves o cada domingo en su repetición donde hablamos de nuestras pesadillas favoritas yo soy david castro me encuentro con el ente dani guerra y yo soy limpacheco en los controles qué tal amigo cómo estás un 23 toca la pared bien muy muchas gracias por invitarme de nuevo estuve un poquito ausente hay unos problemas técnicos de la novena dimensión cósmicos horror cósmico me encanta pero ya estamos aquí este muchas gracias david castro y a la producción jocelyn pacheco y encantado está la novena dimensión qué tal tú criatura o monstruo que nos está escuchando excelente muy bien fíjate que pues estamos muy animados en esta ocasión para hablar de una película bastante interesante y para darnos un poquito de poder estamos aquí con unos roca chinos roca chinos power patrocinados por la novena dimensión entonces vamos a hablar de esta película de terror un terror psicológico pero esta vez no vamos a aterrizar en tierras anglosajonas hoy no vamos a la tierra de la hamburguesa nos vamos más bien a españa porque esta españa viva el rey esta película pues es una producción totalmente española de terror y presentada por guillermo del toro no este titán méxico español estamos hablando de esta película estrenada en 2007 llamada el orfanato la huérfana yo pensé que era la huérfana si la vimos jipers creepers jipers creepers pues si el orfanato de 2007 una película que fíjate lo curioso yo nunca había visto nunca lo había visto había escuchado que le mencionaban y yo fingía demencia de que hoy súper cool la película la huérfana la huérfana pero realmente nunca nunca me atrapó tanto este no sé como que el terror de este que produce guillermo del toro en cuestión cuando ya no es tan fantasioso no sé como que no me termina de convencer ok ok bastante interesante tu opinión que más adelante vamos a ir desentrañando esa opinión del por qué no convence en mi caso creo que es un poquito más positiva hacia la obra pero de eso vamos a estar platicando durante este programa de la novena dimensión la novena dimensión pero dónde pasa la novena dimensión la novena dimensión se transmite los jueves y domingos a las 6 de la tarde aquí en la 93.7 lobos fm o si lo prefieres en su formato de internet puedes encontrarnos en youtube como la frecuencia de la novena dimensión y fíjate esta película del 2007 el orfanato es dirigida por juan antonio bayona como que me suena como que me suena que investigando un poquito en su filmografía encontramos que pues en 2007 hizo el orfanato en 2012 hizo esta película llamada lo imposible que retrata experiencias de personas cuando sucedió este tsunami por allá está muy emotiva esa película y en 2000 en 2018 fue el encargado de realizar la película de jurassic world el reino caído orale muy internacional el juan pues si fíjate un director que que logró moverse hacia hollywood y pues ha estado trabajando pues imagínate en la franquicia de jurassic world algo un sueño para un director no entonces aquí el orfanato lo vemos como tal vez sus los inicios de este señor y creo que a mi parecer lo hizo bien y pues esta película se trata básicamente de una mujer que regresa con su esposo y su hijo regresan al orfanato donde ella fue criada de niña este obviamente esta esta casa casi casi una mansión pues tiene los años encima necesita unas unas reparaciones y esta mujer pues decide rehabitar este lugar con su esposo y con su y con su hijo sin embargo en el proceso de habitar la casa arreglarla pues van a suceder ciertas cositas porque digamos que este lugar se quedó con unos ecos del pasado que pueden llegar al presente no es curioso porque esta película comparte como vamos a decir universos un universo tal vez no tan conectado sino más bien compartido con el laberinto del fauno el espinazo del diablo e inclusive con la película de mamá si de hecho tienen muchos de esos aires no aunque las películas se deben bastantes años una de la otra y más que mamá ya fue un poco más actual pero si tienen como que esos vibes como que tienen ese estilo del toro no que es común de chile puse este muy terror del toro el estilo del toro sí y es que se toca la temática pues de los fantasmas y guillermo el toro siempre se encarga de meter esta frase en las películas que he mencionado no que es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar entonces es muy curioso como esta frase se repite te digo en el orfanato en el laberinto del fauno en mamá en terribles fire por ejemplo en fin de puro entonces está muy interesante entonces es es algo muy fascinante no como se conectan estas películas aunque como tal no tienen como que mucho que ver no pero el chiste es que pues la presenta guillermo el toro de hecho tenemos algo muy gracioso porque tenemos un cameo de nuestro querido señor barriga si de hecho dijimos es el señor barriga ajá tenemos que edgar vivar hace un pequeño cameo para los que son fanáticos del chavo del 8 y yo creo que para los todos los mexicanos no sabemos el nombre de ese señor siempre guillermo el toro queriendo como que agregar la cultura mexicana en algunas películas sin embargo que fíjate que todas estas comparten algo muy característico de pues de estas películas vaya que es como la cultura española no siempre trata de meter como algo relacionado a la historia española alguna guerra pasada es no sea algo así muy emblemático y es que fíjate que pues guillermo el toro tiene raíces españolas en realidad pues como tal si es mexicano o sea él fue criado aquí en méxico desde casi casi su nacimiento pero pues sus padres son 100% españoles no entonces él está como que en entre estas dos culturas la español y españa y méxico entonces perfecto esta película de hecho fue muy famosa en el año 2007 tanto así que fue la película española más taquillera del 2007 casi 80 millones de dólares estuvo también nominada a 61 premios internacionales de los cuales ganó 32 a la mitad 31 o sea que para ver si una película española si tuvo mucha oje pues en otros en muchos países no de internacional lo que sí estuvo lo que sí me fijé es que el terror español si bien es algo similar al terror estadounidense a quienes en esta película del orfanato notamos un poquito de sobreactuación o un poquito de estilo diferente a lo que estamos acostumbrados de ver no en cuanto al estilo estadounidense y a veces llega a caer pues un poco en lo ridículo o un poquito en lo en lo forzado tal vez para nosotros que somos mexicanos en lo cringe dijera la chaviza de hoy en día pero aún así creo que es una película que hila muy bien sus ideas que te mantiene expectante qué es lo que va a pasar y sobre todo pues con el giro el giro del final que yo creo que yo creo que es muy bueno y que si no has visto esta película te va a gustar mucho y de hecho yo creo que si ya la viste cuando salió en el cine el 2007 o tienes muchos años sin verla creo que creo que vale la pena echarle otra ojeadita no sí de hecho pues me si me sorprendió el final de hecho como no lo había visto como te digo si fue una historia como que me quedé no sea los primeros tal vez 40 minutos media hora me quedé órale o sea está interesante ya quiero saber este qué pasa de hecho hice ahí mis primeras este como te podría decir como que me adelanté un poco de lo que podría pasar sin embargo me equivoqué y sí sí me sorprendió digo así como el espinazo del diablo este como vamos al laberinto del fauno si tiene un toque hasta inclusive como en los tipos finales no algo muy emocional muy sentimental realmente es un terror pero yo le digo un terror bonito no un terror con el que dices ah mira o sea te quedas como que tal vez la historia podría ser no tan feliz pero la hacen ver feliz no está chistoso eso de hecho fíjate que que en uno que otro momento la película tal vez no me hizo llorar pero como que si me movió ahí ciertas fibras del del corazón lo lo que estaba viendo si es una película que perfectamente toca el corazón pero también tiene sus sus lados un poco bizarros no con algunas partes de que hay caray está medio raro está como la parte digo si ya la han mirado y tampoco si no hacen spoilers la parte donde parece una viejita y para hacer un accidente la toma se le va a la cara y si está un poco sorprendente no si si tienes esa cuenta gotas lo gráfico de la película pero si lo tiene y luego trata el tema de la muerte trata el tema del pasado pues de los ecos del pasado más que nada no y como en este caso por ejemplo como en esta mansión como en esta casa estas energías de los niños que vivieron en aquel orfanato pues si siguen manifestando y están presentes sí también entrando un poco más ya ponernos filosóficos si te pones a pensar cuando dicen que el trauma de la niñez a veces afecta a tu pues a todo a tu adultez en este caso creo que se aplica perfectamente no porque es algo que nunca dejó ir nuestra protagonista laura y que al final de cuentas eso mismo que no dejó ir pues prácticamente es lo que la hace regresar y luego también también tenemos este tema que es de la de la adopción porque como esta nuestra protagonista de niña yo soy adoptado de hecho por si no sabía yo también si toca un tema muy delicado muy importante y es algo con el que pues la obra la protagonista pues va a traer arrastrando toda su película no también se toca mucho lo que son las el tema de medicarte hasta cuando se convierte una depresión a algo que ya necesitas ayuda de pues de tus seres queridos no de hecho se toca mucho el tema de la pérdida que pues es bastante fuerte dentro de la película e importante en la vida real no entonces creo que fuera del tema terrorífico esta película también está bastante interesante porque habla de temas también muy personales para cada quien si yo creo que en un timing perfecto para una persona que esté 100% como emocional o sentimental en ese momento si la ve la quiebra totalmente porque como te digo es una película que si toca mucho los sentimientos está muy bonita digo en lo particular a mí no es un terror que yo abunde demasiado que diga hay tengo ganas de de este tipo de terror no sé yo soy más vas a seguir un poco este old school pero si eso es más tipo slasher no una slasher movie sin embargo hay buenas películas que también pero no soy muy fan de este tipo de películas así que este para una persona que no ha sido que no ha mirado este tipo de películas tú le recomendarías o qué pasos o qué procesos como para calmar su mente si viene no sé si viene de un hereditario se viene de un este no sé tal vez otra película más actual o más vieja pero que tenga más impacto pues fíjate te lo respondería pero tenemos que ir a unos mensajes bastante importantes aquí en la frecuencia de la novena dimensión estamos por irnos a corte yo soy david castro estoy con dani guerra yo soy limpacheco en los controles estamos hablando de nuestras pesadillas favoritas y después del corte tendremos el bloque 2 donde hablaremos de las cinco cosas más importantes o resaltables de esta obra el orfanato de 2007 así que nos vamos a corte escuchamos los mensajes y regresamos estamos de vuelta aquí en la frecuencia de la novena dimensión para seguir hablando de películas de terror de nuestras pesadillas favoritas yo soy david castro estoy con dani guerra yo soy limpacheco en los controles y estamos hablando de la película de el orfanato del año 2007 que estabas haciendo 2007 estaba esperando la película de transformers fíjate jorge que cambio tan curiosamente que chistoso no curiosamente la semana que viene se estrena otra película de transformers la de el despertar de las bestias muy recomendado han pasado casi 20 años que serán como 15 16 años más o menos lo mismo que tiene esta película que estamos hablando que es el orfanato que mucha gente lo resonaba con a guillermo del toro le hizo realmente no fue este de otra persona este pero pues guillermo del toro tuvo que ver ahí a la padrina la cinta y creo que eso ya es un sellito de calidad calidad tal vez no calidad del toro full power prime pero pues es algo que él dice yo les recomiendo que vean esta película nuestra cinta entonces así es tenemos algo muy especial en este bloque 2 pues tenemos el reportaje de una de nuestras reporteras de ultra tumba llamada carolina moreno que nos trae esta cápsula hablando sobre los orfanatos su origen que representan y cuál es la diferencia entre la vida real y las películas de terror entonces pasamos al reportaje lo escuchamos y regresamos aquí en la frecuencia de la novena dimensión orfanatos relacionados con el terror y lo paranormal te has preguntado quién creó los orfanatos o de dónde deriva la palabra la palabra orfanato tiene el significado de asilo de niños sin padres y viene del latín orpanos y este del griego orpanos que significa privado de padres los romanos formaron sus primeros orfanatos alrededor del año 400 después de cristo la ley judía preinscribía el cuidado de la viuda y el huérfano y la ley ateniense apoyaba a todos los huérfanos de los muertos en el servicio militar hasta los 18 años sabiendo esto te has preguntado por qué asocian a los orfanatos como algo paranormal o dentro del cine del terror mayormente retratan a los orfanatos como lugares oscuros o siniestros dando esa sensación de abandono y luto los cuales hacen ver estos lugares de una manera trágica si bien es el objetivo dar miedo en las películas de terror pero tenemos que recordar que en la vida real el apoyo a los orfanatos locales es lo más importante ya que existen centros de acopio en los cuales recaudan ropa comida o efectivo para la mayoría de estos lugares así que recuerda que siempre puedes apoyar a los niños de tu localidad y seguir disfrutando de tus pesadillas favoritas para la novena dimensión Carolina Moreno excelente reportaje sobre los orfanatos fíjate y algo que menciona y es bastante importante es que pues si en la ficción y en el terror los orfanatos pues son lugares bastante interesantes macabros y pues muy usados en estas obras de terror sin embargo como lo dice el reportaje no olvidemos que en la vida real un orfanato es un lugar de ayuda para muchísimos niños es un lugar que predica ir a ser bondadoso, la paz, el amor porque sabemos que justamente si le pregunto a una persona de vida real oye el orfanato y no se que lo más probable es que lo relacione un poco al terror entonces nomás es un llamado a nuestro público de la novena dimensión que sabemos que son el mejor público del mundo los queremos mucho y confiamos en ustedes que si pueden apoyar a un orfanato llevando ropa, llevando comida, llevando algo háganlo, creo que todos los niños se los van a agradecer entonces, que te parece si ahora hablamos de los 5 cosas más resaltables de esta película de el orfanato perfecto, si quieres empezamos con mis puntos, muy bien digo, aunque no sea muy fan, si tiene algunos puntos rescatables que a mi me gustaron que una es, como yo le había dicho, yo le apodo un terror bonito un terror estilo del toro que te envuelven adentro de la película pero que al final de cuentas a veces sientes como que realmente no es una película de terror sino una historia que tiene elementos sin embargo realmente su poderío no es el terror máximo sino dejar una enseñanza de una historia muy fuerte digo yo, ese es mi punto de vista trasladan muy bien a la época digo, tampoco es una época muy victoriana o muy coloquial perdón, colonial pero como que tiene esos aires no sé, como de una España de las viejitas no lo sé, o sea, tiene como que si me sentí si me puse mi ropita de los 50 así española y ahí estaba o sea, me sentía un niño más corriendo por el orfanato sí, pues tiene este segmento que nos muestran un vistazo a cómo era este orfanato cuando nuestra protagonista tenía los flashbacks era una niña exacto y sí me transportó un ratito me puse a jugar ahí con los niños un poco interesante este algunas imágenes o fotogramas de la película un poco bizarras que sí tal vez eso es lo que provoca el terror y eso fue lo que también me impactó hay como dos o tres escenas que existen un poco fuertecitas y es una historia misteriosa y atrapante sí, sí, sí esos serían mis puntos te paso la palabra mira, algo algo que conectamos aquí con estos puntos es que es un terror psicológico porque muchas escenas o muchos sucesos o pasan dentro de la mente de nuestra protagonista o como tal no es algo que pase físicamente tal vez hay apariciones tal vez hay cositas que como tal en la realidad no están aplicando pero en el entorno de nuestra protagonista pues la tienen toda nerviosa toda desquiciada toda ansiosa entonces creo que es buen terror psicológico luego tenemos en mi punto dos tenemos a un personaje bastante interesante llamado Simón un niño que tiene como característica principal como una máscara como de un saquito como de un saco así mal cocido lo tiene en la cabeza y siempre está rondando por ahí por la película no sabes cuándo puede aparecer y sin duda un personaje muy misterioso fascinante y que quiere saber más de él ¿por qué? porque tiene esa máscara de costal vamos a decir sí, así es la tercera igual Guillermo del Toro nos da su bendición para que la veamos y ya con eso creo que es boleto seguro una vista asegurada otra cosa es que es un terror español que la verdad es que casi casi nadie estamos acostumbrados a consumir o casi nadie volteamos hacia allá de hecho no volteamos ni al terror español ni al terror mexicano creo que toda la atención está en el terror estadounidense que digo está bien a mí también me gusta yo soy fanático pero creo que de vez en cuando sí está bien voltear hacia otros lados para ver qué más nos pueden ofrecer sí, de hecho como hace rato tú lo mencionabas estamos tan acostumbrados al terror gringo que cuando miramos las actuaciones estadounidenses o las aplicaciones en sus películas no nos sentimos como que tan tan fingido porque realmente lo estamos escuchando en otro idioma pero cuando realmente lo escuchamos en nuestro idioma sabiendo que es una película de terror pues sí como que dices se vio un poco fingido no como las películas de Estados Unidos sin embargo si nos ponemos en la mente o en los zapatos de una persona que es de Estados Unidos y mira la película tal vez pueda pensar lo mismo sin embargo tan buena es la película esta igual como otras películas españolas como este ejemplo de Rec que son tan buenas en nuestro país en este caso en el país de España pues de Hispanoamérica que también se tuvo que llevar a la pantalla grande de Estados Unidos así que significa que sí es calidad realmente y fíjate como tú mencionas Rec algo curioso que Estados Unidos quiso replicar la película de Rec o sea hizo su adaptación que se llamó Cuarentena o Cuarentine y no le salió tan buena como a la española fíjate la española Rec sigue siendo superior y es ahí donde yo digo está muy bien ver terror de otros lados porque hay veces que aunque los estadounidenses quieran replicarlo no les va a salir igual o mejor que la obra original si la fórmula la fórmula de la obra original siempre es calidad y cada vez que alguien vaya como a replicarla o querer hacer algo así diferente pues realmente no tiene el mismo impacto entonces yo les recomiendo eso que si pueden ver películas de otros países que no sea Estados Unidos lo hagan para que enriquezcan un poco más su visión del cine si tenemos películas mexicanas películas españolas de terror hasta películas argentinas que no se quedan muy atrás las películas de terror argentinas también son muy buenas el cine peruano muy interesante viva Perú entonces como último como último punto tengo que la película presenta un giro de tuerca que creo que muy poco esperado por la audiencia que te va a sorprender porque vas a crear miles de teorías pero al final creo que muy pocas personas le van a atinar a lo que pasó si este un final un poco este conflictivo en mi caso para mi mente no es como que oye pero que bonito es que está fíjate pero estás apoyando a a ese suceso o sea está bonito está triste está emotivo está un poco bizarro también bizarro entonces terminas como que sintiéndote bien pero triste no sé cómo es una sensación extraña fíjate si te quedas como que procesándola hasta te quedas pensando porque lo hizo estuvo bien estuvo mal pero al final de cuentas dependiendo cómo tú la la tomes es verdaderamente si el final es bueno para ti o realmente es malo yo creo que es un final muy parecido a lo que sucede digo no los eventos sino a lo que pasa con The Last of Us o sea el final no es para ti es para el personaje o sea las decisiones que toman los personajes en el final no es para complacer a la audiencia es para complacer a lo que los personajes el objetivo de los personajes no sé si la gente me puede entender para no dar ni spoiler de The Last of Us ni spoiler del orfanato exacto eso conlleva también a la decisión de The Last of Us 2 o sea ahí te das cuenta que realmente tú no eres el protagonista de esa historia tú eres un simple espectador entonces pues creo que creo que la recomendación está sobre la mesa creo que está más que claro que esta película entre en la lista que si este fin de semana no tienes nada que ver no vas a ir al cine vas a estar en tu casita te recomiendo que veas el orfanato pues disponible en bastantes plataformas así que creo que no vas a batallar en encontrarla así es este creo que también es como yo consideraría que podría ser una película un poco familiar ¿no? como para para retomar esto como para poner a pensar a realmente a tu no sé a tu hermano tu hermano a tu mamá de hecho fíjate que ahora que tocas ese tema es cierto es un terror muy familiar que no deja de ser terror pero los temas que abarca creo que los puede ver todo mundo este yo creo que niños a partir de 10 años 10 años y los niños y 10 años todos tampoco tampoco pero muy interesante en este caso tampoco tío pero muy bonito muy bonito el orfanato recomendado 2007 y pues que más te puedo decir y listo pues dime que vas a hacer este fin de semana este fin de semana este acabo de de acabo de de dar mi palabra ajá y tengo que cumplirla con eso te con una un trato que hice ahí un trato con la muerte no ok no porque me da miedo pero si un trato de ultratumba casi casi lo mismo pero es diferente porque el trato con la muerte o el diablo si lo suenas así si te da miedito a admitirlo pero se va a saber si sobreviví el próximo capítulo si estoy aquí es porque sobreviví y si no estoy aquí puede que aún esté peleado o sea que si están escuchando esto sea mi último capítulo y por eso es momento de despedirnos aquí en la frecuencia de la nueva dimensión donde hablamos de nuestras pesadillas favoritas yo soy David Castro estuve con Dani Guerra yo se le empaché con los controles y nos escuchamos la próxima semana con una nueva película de terror disfruten terror vivan el terror y si quieren que hablemos de una película en específico mándanos un mensaje a nuestras redes sociales de Lobos FM Culiacán ya sea en Instagram o en Facebook mándanos tu película favorita de terror y con gusto aquí hablaremos de ella pero mándenla esa que la manden y nosotros nos ponemos como soldaditos y a ver esta persona nos mandó esta película que diga una película que diga estos dos personajes de la nueva dimensión se van a morir de miedo excelente entonces disfruten su fin de semana nos escuchamos en el siguiente episodio apoyen el cine y más es el cine de terror híjí híjí vos Gracias.